¡Hola a todos! El día de hoy vamos a hacer una rutina de ejercicios sin saltos. Vamos a hacer una rutina de cardio de bajo impacto que tendrá una duración de 14 minutos. Así que vamos a comenzar con el primer ejercicio. Tocamos la punta del pie y elevación lateral todo el rato hacia el mismo lado. Acompaña el movimiento con los brazos. 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Perfecto! Vamos al mismo ejercicio pero hacia el otro lado. Tocamos la punta del pie y elevamos la pierna. Toca y eleva. Toca y eleva. 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Perfecto! Vamos al siguiente ejercicio. Aquí como si quisiéramos tocar o recoger algo del suelo y terminamos hacia un lado y hacia el otro. Vamos a combinar el movimiento con los brazos y dale ritmo y ganas. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Perfecto! Vamos al siguiente ejercicio. Aquí elevaremos las rodillas acompañando el movimiento con los brazos para darle un poquito de intensidad. 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Perfecto! Vamos al siguiente ejercicio. Nos colocamos en esta posición. Tocamos la punta del pie y el mismo pie va hacia atrás. Toca, patada hacia atrás. Toca y patada hacia atrás. Vamos. Controla el movimiento y la respiración. 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Perfecto! Vamos al mismo ejercicio pero hacia el otro lado. Tocamos la punta del pie y patada hacia atrás con el mismo pie. Vamos. Controla el movimiento y a darlo todo con ganas que tú puedes. 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Perfecto! Vamos al siguiente ejercicio. Aquí daremos dos toques y elevamos la rodilla. Dos toques y eleva. 1, 2, eleva. 1, 2 y subimos. Vamos. Copia bien el ejercicio. 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Perfecto! Vamos al siguiente ejercicio. Nos movemos hacia un lado y hacia el otro. Como si diéramos pasos grandes laterales acompañando el movimiento con los brazos. Como ven, abre, cierra, abre, cierra, abre y cierra. Vamos con ganas y con mucha actitud. 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Perfecto! Vamos al siguiente. Aquí mantenemos el movimiento de las piernas pero esta vez abrimos y cerramos los brazos. Como ven, lo juntamos más o menos a la altura de nuestro rostro. Vamos que tú puedes a darlo todo. 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Genial! Lo has hecho muy bien. Vamos al siguiente ejercicio. Dos pasos hacia adelante y dos hacia atrás. Los pasos son abiertos y acompañando el movimiento con los brazos. Vamos. 1, 2, 1, 2. 1, 2 y 1, 2. 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Perfecto! ¡Muy bien! Vamos al siguiente ejercicio. Como ven, elevamos rodilla y acompaña el movimiento con los brazos. Vamos aquí. Aprieta el abdomen. Sube y baja. Sube y baja. Controla el movimiento y la respiración. 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Perfecto! Vamos al mismo ejercicio pero hacia el otro lado. Vamos. Sube y baja. Sube y baja. Vamos. Estira bien el cuerpo y aprieta bien el abdomen. Vamos. Sigue así. No pares que tú puedes. 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Perfecto! Lo has hecho muy bien. Vamos con la segunda serie de los ejercicios. Como ven, tocamos la punta del pie y elevamos la pierna. Toca, eleva, toca y eleva la pierna. Todo el rato hacia el mismo lado. 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Perfecto! Vamos al mismo ejercicio pero hacia el otro lado. Tocamos la punta del pie y elevamos la pierna. Toca y eleva. Toca y eleva. 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Perfecto! Vamos al siguiente ejercicio. Aquí como si quisiéramos tocar o recoger algo del suelo y terminamos hacia un lado y hacia el otro. Vamos. Combina el movimiento con los brazos y dale ritmo y ganas. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Perfecto! Vamos al siguiente ejercicio. Aquí elevaremos las rodillas acompañando el movimiento con los brazos para darle un poquito de intensidad. 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Perfecto! Vamos al siguiente ejercicio. Nos colocamos en esta posición. Tocamos la punta del pie y el mismo pie va hacia atrás. Toca, patada hacia atrás. Toca y patada hacia atrás. Vamos. Controla el movimiento y la respiración. 1, 2, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Perfecto! Vamos al mismo ejercicio pero hacia el otro lado. Tocamos la punta del pie y patada hacia atrás con el mismo pie. Vamos. Controla el movimiento y a darlo todo con ganas que tú puedes. 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Perfecto! Vamos al siguiente ejercicio. Aquí daremos dos toques y elevamos las rodillas. Dos toques y eleva. 1, 2, eleva. 1, 2 y subimos. ¡Vamos! Copia bien el ejercicio. 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Perfecto! Vamos al siguiente ejercicio. Nos movemos hacia un lado y hacia el otro. Como si diéramos pasos grandes laterales acompañando el movimiento con los brazos. Como ven, abre, cierra. Abre, cierra. Abre y cierra. Vamos con ganas y con mucha actitud. 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Perfecto! Vamos al siguiente aquí. Mantenemos el movimiento de las piernas pero esta vez abrimos y cerramos los brazos. Como ven, lo juntamos más o menos a la altura de nuestro rostro. Vamos que tú puedes a darlo todo. 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Genial! Lo has hecho muy bien. Vamos al siguiente ejercicio. Dos pasos hacia adelante y dos hacia atrás. Los pasos son abiertos y acompañando el movimiento con los brazos. Vamos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 1, 2. 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Perfecto! ¡Muy bien! Vamos al siguiente ejercicio. Como ven, elevamos rodilla y acompaña el movimiento con los brazos. Vamos aquí. Aprieta el abdomen, sube y baja, sube y baja. Controla el movimiento y la respiración. 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Perfecto! Vamos al mismo ejercicio pero hacia el otro lado. Vamos, sube y baja, sube y baja. Vamos. Estira bien el cuerpo y aprieta bien el abdomen. Vamos, ya queda poquito. Ya casi acabamos. No te rindas. En 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Perfecto! Lo has hecho muy bien. Esto ha sido todo por esta rutina. No olvides que si te ha gustado nos puedes regalar un like y suscribirte a este canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!